Buenos días, familia. Estaba pensando que cuando Dios hizo al mundo, a los muchos años, a largo tiempo, hizo una señora llamada Francica Cruz, la cual trajo al mundo nueve hijos. Y Dios miró a la tierra y dijo, le falta alguien. Hizo una señora, ojo azul y ojo verde, llamada Carmen María Cruz, la niña. Y le dijo, te traje al mundo para que de tu vientre naca el flinchito, Feli, Chichí, la terriquita, flinche. Dime aquí, dándole la gracia a Dios, porque él puso en el vientre de mi madre a este jovencito de 70 años, que Dios lo ha apartado, Dios lo ha apartado, para que no me le pase nada al flinche. Dios le bendiga y denle gracia a Dios, porque a mis hermanos, a todos, Dios después que yo abrí el camino, lo hizo gente viva, gente buena. Lo hizo gente de amor, de prosperidad, gente que vale la pena hablar, conversar con ellos, porque son educados, son honrados y son gente dado a la gracia divina de Dios. Que Dios lo bendiga y un fuerte abrazo a todos mis hermanos y familia. Amén y amén. 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 Amén.